Muy buenos días compañeros y compañeras a nivel nacional. Es grato presentar una nueva reposición de la compañera Lisette Carrillo, que ella fue despedida en el año 2022. En estos momentos está regresando con medida cautelar y esperemos que su estabilidad sea ya lo más pronto posible. A lo cual esperemos y agradecer a toda la Junta Directiva y al Estudio Mesarina y más, quien está haciendo estos logros de estas nuevas reposiciones. En estos momentos voy a dar pase a la compañera Lisette para que haga el agradecimiento correspondiente. Adelante compañera. Buenos días compañeros. Agradecer mucho al sindicato por el apoyo brindado todo este tiempo con mi persona. Al estudio del doctor Julio Mesarini, que estuvo apoyándome también en todo momento con las dudas que tuve. Sé que todavía la lucha continúa, pero ya este es un paso grande para mí, por el bienestar también de mi familia. Así que les pido a todos aquellos que todavía siguen en esta lucha, que no se rindan, hay que tener un poco de fe y paciencia y para adelante.